en este señor mire observen de mire mire tiene cuatro meses que quiere que se la traga mire mire cómo se pone llega y lo que tú no vas a comer me iban cómo comen no me iba de que se siente vacía se escuchó que quiere su habituela en mi comida mamá en tener como a mi mamá vamos a ver vamos a ver lo que así van mi mamá no mi mamá no mi mamá no mientras ese tenga comida no llena ya 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 ve, mírala ahí, 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 ahí está, ya ese parece familia de reyche ese es familia de reyche, mire, ese es familia de reyche porque nada más tuve a reyche en esos shows, que si se le acabó la comida en la boca pelea yo tengo cuatro meses mamá, y te lo voy a comer, Arire me voy a comer ese plato entero, yo, Arire, mamá, entero lo voy a comer